¿Alguna estadística, alguna cifra de cuál es el endeudamiento bancario hoy que tienen las empresas? No, no es un problema de endeudamiento de las empresas. Acá no hay un problema de endeudamiento, hay un problema claro del costo del dinero para la operatoria. Las empresas necesitan comprar materia prima, las empresas necesitan pagar logística, las empresas necesitan pagar salario, las empresas necesitan insumos y tienen el sistema de cheques de pago diferido que se da en un plazo entre 30, 60 o 90 días. Cuando ese cheque van al banco a cambiarlo, le piden una tasa superior al 40%. Imagínate que vas con un cheque de mil pesos y te traes 50 a tu empresa. ¿Qué nivel de actividad te da una rentabilidad para pagar ese costo financiero? Absolutamente ninguno. El escenario un poco es lo que se denomina el efecto goteo, se está sintiendo con mucho mayor intensidad de lo que fue un año como el año 2017 que se dio en parámetros más o menos normales. ¿En qué rubro se está dando esto? Bueno, en general más que en el rubro es en el tamaño. Las empresas, estas situaciones que se dan por despido individuales, obviamente son microempresas, pequeños comercios, allí hay un mayor impacto. Luego, donde nosotros vertimos las mayores dificultades, bueno, son en la línea blanca, también hay situaciones en maquinaria agrícola, calzados, bueno, muebles, rubro de ese tipo, de bienes intermedio durables. También, obviamente, bueno, otras actividades de naturaleza industrial también se está notando un impacto en relación a lo que planteaba de dificultades de funcionamiento de las empresas.